Muy importante las declaraciones que le da porque es el primero que le cuenta la reunión con Alberto Fernández y escuchemos este párrafo que recién ha detectado Javier Hortelli que es muy importante, por favor Nacho, Nacho, Nelson ¿Qué dije Javier? Me confundí tengo la nariz Totalmente, dale, vamos Soy parecido Y para mí fue valioso, hablamos sobre cuestiones de la transición hablamos sobre cuestiones de política interna hablamos de cosas de política internacional muy importantes y después estuvimos hablando mucho de la cuestión social La realidad es que yo creo que fue una charla muy productiva obviamente que en algunos aspectos no estamos de acuerdo hemos planteado nuestras diferencias de una manera muy educada y obviamente que el pragmatismo hace que la interpretación que tiene el otro sobre los hechos o sea, tengas que considerarla, ¿no? Atentico en eso, paralo ahí Ahora ya Atentico en esto, ¿eh? El pragmatismo hace que la visión del otro que estuvo en el cargo tengas que considerarlo muy buen logro de definición de Manuel Adorni que Ignacio Pescoe Vamos, vamos a escuchar la segunda parte porque es también interesante Acá lo que va, digamos, vos tenés que dentro de tu marco analítico o criterios y valores morales te diría, dado todo ese marco, después lo que manda es el pragmatismo Entonces, en ese sentido yo creo que es muy valioso tomar la experiencia de quien ha estado en el cargo y que te cuente cómo la ve Por eso digo, o sea, de hecho, por ejemplo, yo también estoy teniendo un diálogo muy, muy profundo con el presidente Macri porque aportan mucho desde la experiencia, o sea, eso te genera un valor enorme Entonces, y son cosas que después, en momentos críticos, ayudan mucho Así es que... ¿Y Cristina fue parte de la charla o no? No, no hubo ninguna mención Bueno, ojo, este tema... Impresionante, ¿eh? La declaración que le sacó Manuel Adorni Muy buena, ¿eh? Impresionante, Manuel Pero el pragmatismo manda, ¿eh? Sí, 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 sí Debe estar... No creo que esté muy contento el presidente Macri y que lo hayan emparejado No, totalmente Digamos, con el presidente Fernández, ¿no? El teorema de Baglini Son cosas del fútbol, y claro Exactamente, exactamente, Nelson, así es Así que, bueno, veremos Es importante que Mireia haya tenido esta concesión, ¿no es cierto? En otro tono, ¿eh? Sin duda Realmente había dado dos pasos importantes de esto Impresionante Y te diría, la conversación con el Papa ha sido muy importante Por supuesto En un tono muy bueno Y como te decía, y esto es información que me da una fuente Que hablaron con el Papa Es que la posibilidad de la visita del Papa se acrecienta Sí, claro, claro Bueno, cada vez, viste que cada vez aparece más gente Que dice, no, mirá, yo hablé en privado con Milley Lo conozco, he tenido reuniones con él No tiene nada que ver con el personaje que aparece en la televisión Cada vez hay más gente que te dice eso Sí, 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 sí Enhorabuena, ¿no? Enhorabuena Sí, por supuesto, claro, efectivamente Ahora es el presidente Exactamente Exactamente Bueno, fue muy importante el mensaje que él dio El primer mensaje que dio, ¿no? Es decir, tanto en materia económica Pero también en materia política Todos los que Él en un momento dado dijo El día El día de las elecciones Se termina la grieta Se terminó Hay un presidente electo Bueno, ahora Es muy importante eso, Nelson Sí, sí, sí Porque obviamente que Si uno recuerda la experiencia del presidente Macri Que él trató de hacer una reforma económica Claro, le faltó apoyo político en un momento dado Y eso es lo que me parece Apoyo político y muñeca Claro, bueno, eso es lo que está todo el mundo hoy mirando Todo el mundo sabe la herencia dramática Correcto Que deja este gobierno La inflación reprimida Hoy hemos visto como los supermercados Ya recibieron aumentos de 40, 50%, ahora Eso es consecuencia de lo que ha hecho La administración de Alberto Fernández En este último tiempo, sobre todo Déjenme agregar Ya que le robamos el audio a Adorni La nota entera de Adorni A mi ley la pueden ver en el YouTube De Manuel Adorni Entren en YouTube Lo siguen a Manuel Y la ven entera Digo, porque es un gran logro Y es un trabajo a pulmón No, eso es un YouTube Absolutamente Exactamente Pero yo creo que ahí está la clave Digamos, es decir, hasta dónde Mi ley va a tener pragmatismo, como dice Y plasticidad Para sumar gente Aunque no le caiga bien Que este es el tema Es decir, entender que la política Bueno, tiene esas necesidades Y sobre todo Claro, esas necesidades Que está bueno que lo tome Alguien que viene de afuera De la política Sobre todo Porque en lo que también hay consenso Es que en la herencia económica Que mi ley está recibiendo Es muchísimo peor Que la que recibió Macri Claro, pero después Cuando empiezan las malas noticias Cuando empiezan las malas noticias Cuando empiezan las protestas en la calle Cuando tenés que tomar decisiones políticas antipáticas Todo ese apoyo político Después se corre, ¿no? Sí, sí Se sacan el banquito No, no Y además, fíjate que incluso Algunos sponsors de mi ley Están diciendo Bueno, mirá Ahora Ahora agarra vos Sí, claro Hay mucha especulación Hay muchos ministros que dicen Mejor no agarremos ahora Por supuesto Que venga el Remes Lenikov Que pague la cuenta Efectivamente Así que no, obviamente Es un tema Por eso esta definición es muy importante Muy importante Marca Digamos, efectivamente Que mi ley Empieza a entender O debería entender Que ahora es el presidente Sí, sí, sí Entonces ahora El otro le dice Mirá, vos podés hacer esto Pero ¿sabés dónde vas a poder llegar? En buena hora En buena hora, ¿no? La otra que se abuenó Fue Cristina Que la va a recibir A la señora Villarroel El novia Se abuenó Yo hasta mañana, Willy Bueno, cuando la recibo Pero sí que pruebe el tecito Totalmente Que pruebe Que no tómate Que le hagan probar el tecito A un edecante Lo cual contrasta Contrasta Porque fíjate vos Que en este aspecto Lo que fue Si hoy hubo una reunión La foto no es muy feliz En todas las otras Pero hubo una reunión Dos horas de reunión Ahora lo que fue Aquella reunión De Macri y Cristina Media hora Sin fotos Sin nada Y Cristina diciendo Vos tenés que hacer esto Esto, esto, esto Tremendo Absolutamente Tremendo Perfecto ¿Qué me decías? Información que nos va pasando Rodrigo Porto Sí, sí Un nombre para salud Camburian Sí Está sonando Carlos Camburian De hecho Que había estado en el garra Y que había sido parte De la campaña De Patricia Bullrich Uno de los primeros Una vez que perdió Bullrich En apoyar a Milley Fue muy crítico De la política sanitaria Del gobierno Con la pandemia La cuarentena salvaje Y él después tuvo Una situación también ¿Te acordaste? Una denuncia Y demás, ¿no? Y salió el primer comunicado De ópera Que es la oficina De presidente Elector De la República Argentina Ópera Que, bueno Da cuenta de lo que pasó Hoy en la reunión Con el presidente Que son equipos técnicos Que tienen que empezar A trabajar Y, bueno Solamente Nada más que Que hace una referencia A la conversación Que mantuvo Con el partido Y, bueno Y se despertó la justicia Aparentemente Después de Terminó la elección Todo, todo Así que Ahora le fueron a buscar A los jefes de chocolate El juicio político Terminó Ya está totalmente Gracias a Dios Y vas a ver jueces Con un ritmo Sí, sí, sí Atlético Efectivamente Atlético Tiemblen los corruptos Ahora No tardó 24 horas El doctor Atencio Para mandar detener A los que estaban Vinculados Con el tema Ahora sí Podemos decir Ahora sí Con tranquilidad Tiemblen los corruptos Ahora sí Porque si no Querido Y ya Alberto Fernández Ha dicho que él No es responsable De la derrota Así que Claro, claro Es decir A ver Es cierto que no es Es el único responsable Pero es el principal responsable Porque no hay nada No hay nada Que reemplace La autoridad Del presidente Según la ley Es el que tiene la autoridad Si no la ejerce No le va a dele La respuesta La pregunta ¿Se siente responsable De la derrota? No Un colectivo Masa y compañía Bueno En un punto Hay una parte Que es verdad Totalmente Hay momentos Que las cosas Una media verdad Totalmente Que toda la mentira Que uno habla Finalmente de Maca Porque es lo que le pasó Hoy a Masa Con el poema Que se equivocó De García Loca García Hamilton Lo cual te demuestra Que ese poema Ni lo leyó Me parece muy bien Que haya un gobierno Como dijo mi ley Me gustó Eso gobierno limitado Que respete la constitución Que sea muy austero Pero Lo mandaron No Pero lo mandaron En un automóvil En el automóvil Del padre Anduvo hoy Que parece que tiene Como nueve multas Si, si, si Claro Encima Si encima Anduvo por Vicente López Hay cámaras Soledad Martínez No te perdona No te perdona Una cuadra La herencia De Jorgito Macri Dos cosas De ese viaje Ya vamos con Willy Los de los pibes Mi ley te amo Mi ley gracias Ya había habido Un episodio Había habido Un episodio Muy impresionante Que se viralizó También por un video En la campaña electoral En el Bayard Él había parado Creo que en la estación De servicio Esa acción Exactamente Ahí en la esquina De Salguero Libertador Y estaban saliendo Los chicos del Bayard De la primaria Y fue una sensación Fue una cosa impresionante Un rockstar Exactamente Los sacándose fotos Son los chicos Mi ley te amo Y después Cuando estaba entrando A casa de gobierno Había un móvil ahí Había Ocho, nueve, diez personas Pero había dos o tres Personas jóvenes Y entonces ¿Vos qué haces acá? Vengo a militar La calle por mi ley Ojo Lo que dijo Macri Los que crean Los Grabois Y demás Que se los llevan Por delante No están leyendo Lo que pasó El domingo pasado Muy importante Sí, señor Señor Willy Cohen Un gusto Un buen programa Con el equipazo Te seguimos escuchando Con tanta información Muchas gracias Chau chico Chau 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 Chau